al de qué les gustaría ser en un futuro, se vean reflejadas en algunas de estas personas que les vamos a presentar y lo logren. Y esto va dirigido no únicamente a las mujeres, sino también a los varones, porque gracias a sus apoyos es como una familia sale adelante con la participación de todos los integrantes. Y para que alguien sobresalga requiere el apoyo de todos, de otras mujeres, de otros varones. Por eso va para todos ustedes. Y hoy tenemos el gusto de tener a la maestra en ciencias, Teresa de Jesús Barriga Ramírez, quien nos va a presentar sus experiencias. Pero antes le pediré a Jenny Itze que nos platique de su semblanza, por favor. Adelante, Jenny. Hola, un gusto a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, y en este momento vamos a presentar a la maestra Teresa de Jesús Barriga, quien hizo su maestría en gestión de información en la Universidad de La Habana. Actualmente es profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional, donde coordina los servicios bibliotecarios en la Biblioteca Rubén Lásquer del SISIMAR y el Instituto Politécnico Nacional. Además, es docente de posgrado en la especialidad en gestión de ambientes costeros de la misma institución. Y tiene experiencia como instructora de cursos de capacitación, actualización bibliotecaria y ha participado en varias reuniones y congresos, tanto a nivel nacional como internacional, sobre temas relacionados a la cooperación bibliotecaria, la biblioteca virtual y lo hoy muy necesario sobre la enseñanza distancia. Además, tiene varios artículos en revistas nacionales e internacionales sobre divulgación, donde ha trabajado los temas antes referidos. Y pues, muchísimas gracias y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. con la que reiniciamos sea un buen comienzo. Vamos a normalmente la charla, como ya lo ha dicho la doctora Sara Díaz, está dirigida a los estudiantes de preparatoria, quienes están en proceso de decidir la disciplina que estudiarán en la universidad. En esta ocasión, el propósito de la charla va a ser un poco diferente, ya que habrá otro tipo de público, pero bueno, voy a hacer todo lo posible por dar una plática ágil y que no se nos vayan a dormir. Trataré de seguir los lineamientos de algunas investigaciones que nos dicen que después de 20 minutos ya todo mundo empieza a cerrar sus pantallas. Ahora sí, me gustaría que empezáramos con el video, para ir recreando un poco la charla. El objetivo de la conversación va a radicar en explicar la manera como las ciencias de la información y documentación, que es mi campo de estudio, contribuye al desarrollo de las actividades científicas que tienen lugar en un centro de investigaciones marinas como el SISIMAR. Yo soy originaria de Aguadulce, Veracruz. La mayor parte de mis estudios los realicé en la Ciudad de México porque en los tiempos aquellos, por los años 70, no había secundaria preparatoria a la que uno pudiera asistir. Así que mis padres, unas personas con poca formación académica, pero visionarios y con mucho sentido común, pues me dieron el respaldo suficiente para que estudiara primero en la Ciudad de Puebla la secundaria y después en la Ciudad de México la preparatoria y los demás estudios. Así que a partir de los 15 años, inicio mi gran aventura profesional, la cual todavía no ha terminado, porque algo que me agrada de mi trabajo y que no tiene límite es que la comunicación y la información se aplican en todas las áreas del conocimiento humano. Y la lectura y la escritura son habilidades esenciales de la formación académica. La lectura siempre me ha gustado, de niña me enseñé a leer con las historietas y los periódicos, los libros eran escasos y costosos, pero conforme avancé en mi formación académica, encontraba la manera de hacerme de nuevas lecturas, intercambiando libros con compañeros, ir a las ferias de libros, a las presentaciones. Ahí generalmente los autores te obsequian sus obras y te las autografían. O sea, es algo muy valioso interactuar con los escritores. Porque a través de la lectura, yo podía darle sentido a muchas cosas que estaban pasando en ese momento en mi vida, de joven, de adolescente. Y así lograba yo comprender y mi mente se nutría de nuevas ideas y de nuevas reflexiones. Ideas que van tomando forma con los estudios de semiótica, análisis de contenido de textos y teorías sobre el conocimiento científico que realizo durante la carrera de comunicación, donde se me impulsa a la interpretación de un fenómeno, que la interpretación de un fenómeno tiene diversas facetas o caras y que hay que entender esos fenómenos desde un punto de vista de las ciencias, social, económico, ambiental, desde diferentes variantes. Así que cuando concluyo la preparación universitaria y tengo mi primer trabajo, hurra, tuve suerte, enseguida fui contratada como corrector de edición de manuales de computación en la Dirección General de Cómputo Administrativo de la UNAM. Estoy feliz porque, en ese momento yo estoy feliz porque tengo doble beneficio. Hacer lo que me gustaba, por lo cual me había yo preparado, pero sobre todo aprender computación que en ese momento era lo nuevo. Claro, no tienen nada que ver las computadoras ahora, ¿verdad? Ahora estamos más adelante, pero lo que importa es de que esto te va abriendo la perspectiva de hacia dónde se van a dirigir las actividades. Entonces, en esa época que se conjuntan sistemas computacionales con la organización de la información, me inscribo en la maestría en bibliotecología de la UNAM y de esa manera complemento todo lo que traía aprendido, empiezo a profundizar en estudios de las técnicas de organización documental, la historia del libro, la industria editorial y la administración bibliotecaria en cuanto, y pues definitivamente esa es la parte cuando yo ya logro consolidar mi gusto por los libros. Así que por esa razón acepto el reto en 1994 de ingresar al CISIMAR del Instituto Politécnico Nacional para coordinar la biblioteca. Desde el primer día supo que el trabajo no sería sencillo, pero la comunidad académica confió en mi capacidad y siempre he contado con su respaldo en las iniciativas que propongo. Considero que mi estancia en la institución ha sido productiva, porque no siempre se tiene la oportunidad de interactuar de manera abierta con grupos destacados de investigadores, pero las ciencias marinas lo facilitan. Quizá porque estamos cerca del mar y el ambiente es más relajado, no vemos al investigador acartonado, ¿verdad? Entonces lo importante es que conocerlos a ellos y lo que hacen, lo que investigan, me ha inspirado a encontrar soluciones para que las colecciones bibliográficas y los servicios de información sean acordes a sus necesidades informativas, tanto para ellos como para los estudiantes de los cuatro programas de posgrados que se imparten en nuestra institución, la maestría en manejo de recursos marinos, doctorado en ciencias marinas, doctorado en ciencias bioeconomía y la especialidad en gestión de ambientes costeros que tenemos poquitos, dos años de haberla iniciado y de la cual formo parte y que pertenece al programa de posgrado. De esa manera, primero se organizó, entonces para esto, pues primero nosotros empecé con la organización de un catálogo automatizado de libros y revistas, claro, siempre respetando los estándares internacionales de clasificación, catalogación y protocolos de intercambio de información. Después diseñamos un programa de digitalización de las tesis y la producción científica de la institución y se generó una base de datos respaldando los derechos de autor, la información. La información ahora se encuentra en el repositorio institucional. Pasamos de la orientación de usuarios a la alfabetización informacional. La escritura científica y la ética de la información. Servicios de consulta remota con acceso a redes sociales y repositorios de datos de investigación. Todos estos proyectos se encuentran documentados y han sido presentados en congresos y publicaciones de libros y artículos. Y para concretarlo, ha sido importante estravesar alianzas. Esto es bien importante en nuestro trabajo. Con el acompañamiento de la Asociación Internacional de Bibliotecas de Ciencias Marinas. El Comité Oceanográfico Intergubernamental y la FAO. Estos grupos, al ser parte de estos grupos internacionales, me ha favorecido el anticiparme y visualizar nuevas tendencias de la información, no solo para las ciencias marinas. Pero bueno, ese es mi campo. pero hay que ir más allá y compartir lo aprendido. Impulsar las buenas prácticas en el uso de la información. Así que participé en la fundación de la BINAD y los bibliotecarios no profesionales, para que los bibliotecarios no profesionales se capacitaran y empezó con una alianza entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el CIMNOR. De manera simultánea, durante este periodo, realicé la maestría en gestión de información, donde logré consolidar conocimientos sobre gestión que han servido para evaluar las competencias informacionales de la comunidad y crear un plan de trabajo. Porque las nuevas tecnologías de información y de la comunicación no solo han transformado los formatos de información, sino también las formas de aprender y hacer ciencia. Una ciencia más colaborativa, interdisciplinaria y multidisciplinaria. La colaboración y cooperación son pilares fundamentales en el trabajo de los profesionales de la información y estamos reposicionando nuestras actividades hacia una comunidad más interconectada que sepa reconocer su pensamiento crítico con pensamiento crítico a la información en la creación de nuevos conocimientos. Porque, en mi modesta opinión, hacer ciencia es un arte que requiere de la capacidad para descubrir, leer, publicar, compartir y monitorear el progreso de hechos, eventos, fenómenos, pero ante todo de disfrutar el trabajo que se hace. ¿Qué personas han influido en mi formación? Pues es un sinnúmero de personas, pero han sido muy clave en cada etapa de mi vida, en la primaria, la maestra Minerva Toledo, en la universidad, la doctora Ana María Netol, en la maestría, la doctora Estela Morales Campos y el doctor José Alfredo Verdugo Sánchez, con quien aquí en Baja California Sur nos encontramos gracias a él. ¿Cómo compagino mi vida personal con esto que acabo de decirles que parece sencillo pero nos hemos llevado bastantes años para lograrlo? Pues he tenido la fortuna de contar con un esposo que comparte mis emociones, me apoya y siempre que me ve en apuros pues cuento con él y eso pues se logra con el respeto que uno tiene hacia la familia porque también hay que darle su espacio, o sea, no todo es trabajo, hay que disfrutar la familia y siempre buscar el tiempo para ello, ¿no? Ya estamos por concluir esta charla, así que me gustaría en esta ocasión invitar a todas las personas que tengan una licenciatura concluida y que deseen seguir estudiando, que en este momento están abiertas las inscripciones a la especialidad en gestión de ambientes costeros. Es un programa muy interesante de simplemente de simplemente un año y está diseñado con las nuevas estrategias de enseñanza lo cual pues les va a permitir trabajar en línea y desarrollarse de manera fácil. Le gané al video pero espero me hayan seguido en mi plática. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Si gustan hacer preguntas en el chat, les vamos a dar lectura. Gracias. Gracias. Pues le comento, me le adelanto a Jenny perdón Jenny, después de esto sigues tú leyendo las intervenciones que hagan. Me están solicitando el interés de que pudiera dar un taller a directores, a bibliotecarios de nivel preparatorio. el silencio de preguntas en parte se debe a que no no lo dije con anticipación que iban a poder poner sus preguntas en el chat. Pero esperemos que ahorita si hay alguna duda o comentario con gusto las recibiremos. Y mientras tanto pues le comento esta necesidad de que se está viendo de que pueda ofrecer un taller. Ya nos pondremos de acuerdo usted y yo acabando esta charla para ver esta posibilidad y de poder expandir sus conocimientos a más gente. Muchas gracias. Adelante Jenny. Bueno aquí Marco Antonio la manda a felicitar por esta plática y por la invitación y yo tengo una pregunta a ver si así animamos a los presentes. ¿Cuál sería para usted el mayor reto? Como bien contaba de pues que desde muy pequeña usted se abre camino al mundo si pudiera resumir toda su trayectoria cuáles serían los tres retos principales que considera usted importantes. Tengo desactivado el audio creo. No la escuchamos bien. Sí. Ok. Mira el primer reto finalmente siempre había existido el que las mujeres pues éramos para estar en la casa ¿no? Y por ahí veo a un a un primo mío hermano Jaime te saludo él está ahorita en Miami creo que fue de los primeros que salió de nuestro pueblo a estudiar y él era y es un excelente investigador en ingeniería petrolera este porque pues no les dije Aguaúce Veracruz era un campo petrolero y el que las mujeres estudiaran pues no era algo que que se diera no sabe cultural lo que ustedes gusten entonces pues finalmente el que tus padres comprendan que que sí que sí tienes la capacidad y que puedes estudiar pues eso fue el primer reto porque yo se los dije muy fácil me mandaron a estudiar a la secundaria y la y la prepa y todo fuera pero la advertencia inicial fue cuando tú repruebes una materia te regresas a lavar trastes entonces pues de eso que dices tú no 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 este no es que no quiera lavar trastes los lavo pero eso pero eso no era lo que yo quería o lo que yo estaba viendo en mi futuro inmediato ¿no? entonces eso sí fue un primer reto este y el y el otro cuando tú ya estás en una ciudad tan grande y y empiezas a a saber que ya no tienes a tus papás atrás y no te van a resolver ellos en ninguna situación sino tú sola tienes que este resolver tomar tus decisiones y y no dudar y y eso es bien difícil pero lo logras y poco a poco algo que aquí sí yo quiero mencionarles no debemos tener miedo a equivocarnos uno comete errores y y y el error no significa que se acabó la vida ahí hay que seguir si me equivoqué lo hice mal bueno lo corrijo y lo vuelvo a hacer entonces eso ese es otro segundo reto y a mí se me dio mucho eso en la preparatoria en la universidad era era difícil compaginar de de que tú vives en un pueblo te vas a grandes ciudades a desplazarte en esas ciudades a interactuar con otro tipo de personas que en realidad están con una velocidad mental más grande que la tuya y dices tú ay no a ver a mí me falta entonces yo tengo que seguir estudiando y preparándome o sea tratar de de ir adquiriendo eso para estar a un nivel en el cual tú puedas ser eh competente ¿no? eso eso es un segundo es un segundo reto que siempre y que hasta la fecha sigue porque uno no se queda eh donde está ya estoy aquí a gusto y ya no uno sigue sigue buscando la vida es esa o sea seguir buscando y encontrando equivocarse y volver a a rehacer y este y un tercer reto pues sí es un reto este el compaginar familia y trabajo porque a veces eh creen que porque somos mujeres eh no no te no este no debemos de darle tanto al trabajo pero pero eso depende también mucho de nosotras y de nuestros esposos que que hay hay eh malamente piensan que todos los hombres este son eh limitadores o controladores ¿no? o sea no yo creo que no no es así la cosa uno también tiene también es uno controlador este manipulador o sea entonces en estas situaciones de de del trabajo y la y el hogar pues uno debe de así como negocia uno hace alianzas uno hacia su trabajo pues en la casa también o sea con la familia también uno tiene que este va a ir este valorando y dándole prioridad a a algunas cosas o sea no no quiere decir que para ser eh una excelente este profesionista tienes que tener una una casa desorganizada ¿no? pero tampoco quiere decir que eres la súper mujer que haces todo hay un hombre atrás de ti o contigo con el que compartes eso entonces esos son retos que siempre van a estar ahí y que uno debe de de irlos este pues trabajando en el transcurso de de los años de que uno este se dedica a una profesión espero que eso responda un poco tu tu pregunta sí muchísimas gracias por compartir estas anécdotas y tengo otra pregunta que viene de Isabel Cristina creo que es un poco similar a la que hice pero igual si usted desea agregar algo es mi pregunta sería ¿cuáles considera que han sido las mayores dificultades que ha enfrentado como mujer en estudios de ciencia? Dificultades en por cuestiones de de género en realidad en yo no he tenido dificultades por cuestiones de género no si fuese la pregunta por ahí porque quizás el hecho de que madures tempranamente te hace ver o te hace entender de lo que tú eres capaz y que no va a haber o que no cualquier persona te puede este menospreciar o manipular pero finalmente tú lo vas a responder de manera en la que muestras lo que sabes y entonces en esa medida dices pues ahí trabajamos en conjunto o sea no porque ahora yo sé que los tiempos están poniéndonos mucho que si los hombres o las mujeres sinceramente creo que soy feminista pero finalmente hay cosas que no comparto y y y para poder uno este competir con los la mayor parte de hombres en la ciencia pues es este estudiando trabajando haciendo haciendo las cosas bien y por su propio peso las cosas caen y entonces este todo se va acomodando en este momento por ejemplo en nuestra institución hay más mujeres inscritas en los programas de posgrado que hombres que indica eso pues indica que este pues que se van se van este rompiendo esos esos esquemas de de delimitantes y que y que las chicas están este preparándose para para la vida que nos está tocando a todos vivir que es una vida de de retos de competencias y en las que hay que estarse preparando continuamente muchas gracias y aquí nada hace otra pregunta que fue lo que definió su idea de estudiar esta carrera mira a veces no es tanto que lo definió sino también como las circunstancias te llevan de una mano a la de de una mano a la otra no entonces eh hago algo que desde siempre me gustó y dije bueno y esto se y esto se puede capitalizar en una profesión en una maestría en un doctorado y y le vi toda la importancia que eso representaba entonces dije por aquí es me gusta no este y y ya y le fui y le agarré el gusto ¿no? Muy bien Laura Manzanos la manda a felicitar y tiene una pregunta en esta nueva modalidad ¿qué estrategias tienes proyectadas para la consulta bibliotecaria? Pues mira este gracias Laura por el saludo eh hemos puesto la página de Face y ahí ahí tenemos los ahora los catálogos online con la pandemia eh hemos funcionado bien por esa vía eh lo electrónico nos ha funcionado y entonces eh habíamos creado ya afortunadamente teníamos una un tenían todos los usuarios cuentas eh en cuanto las editoriales comerciales dieron acceso a las colecciones que teníamos suscritas pues este nos dieron la la posibilidad de 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 que se pudiera consultar por ahí pero finalmente eh lo que nosotros no hemos puesto es un chat que se dice 24 7 ¿por qué? porque pues somos poco personal pero este lo hacemos por correo electrónico entonces vamos a ir viendo cómo se se desarrolla o con qué recursos vamos contando más adelante o que que se puedan poner en en línea ¿no? y tenemos la última pregunta por parte de Isabel que dice ¿cuál es cuál es la científica que admira más y por qué? Mira científica desde siempre me gustó el trabajo pionero y suena trillado no ni química soy pero Madame Curie a mí se me hizo algo excepcional ¿por qué? porque fue una mujer este que en realidad se sacrificó y trabajó duro este su trabajo fue de mucha constancia y el trabajo que se hace en bibliotecas no se ve en realidad no se ve pero es un trabajo de mucha constancia detrás de las máquinas detrás de de escritorios y y son horas son horas de sentadas leyendo clasificando organizando entonces quizás esa sea la similitud con Madame Curie desde antaño ¿no? que le daba con constancia su trabajo y encontró frutos los nuestros son no son quizás tan científicos pero en este momento si ustedes entran a la página de nuestra institución pues ahí está ahí está la productividad del de los de los investigadores ahí está la revista hay información y eso no y eso no se se puso por obra del Espíritu Santo ¿no? o sea eso es trabajo de muchas personas los que estamos incluidos y entonces pues eso se ve ahí desafortunadamente los jóvenes muchos jóvenes y algunos adultos creen que lo que está en internet surgió de la noche a la mañana y no es así hay mucho trabajo por detrás no solo de nosotros ¿no? este y aquí en esta parte es cuando nosotros insistimos en que revisen bien a dónde entran porque hay muchos lugares que te ofrecen información gratuita pero en realidad esos lugares no son no son sitios confiables entonces nosotros de lo que lo que buscamos es que el que estudia el que busca algo que sea realmente arbitrado de calidad pues entra entre a los sitios de las bibliotecas y bueno eso eso es para responder la pregunta de Isabel bueno en el chat esa era la última pregunta muchísimas gracias pues gracias a ustedes este pues ahora sí que estrené el programa y ojalá este me vuelvan a invitar no las haya yo defraudado un saludo para todos los este que me acompañaron yo sé que hay mucho que decir pero tampoco quiero este abusar ¿no? y como se los dije más de 20 minutos estas charlas no funcionan esto está ya documentado y y si queremos algo más extenso entonces no le llamaremos charla le llamaremos un taller otro 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 tipo de cuestión para cuestiones más específicas que yo sé que pueden haber quedado muchas dudas en algunos conceptos palabras que dije pero estoy a a su disposición por ahí aparece mi correo electrónico o simplemente entren a la página del CISIMAR y este y con mucho gusto los apoyaré maestra Tere muchas gracias por su participación fue muy ágil dinámica y muy sencilla sus palabras lo cual agradecemos enormemente es interesante ver la coincidencia de retos que existen históricamente en lo que he oído de diferentes protagonistas nosotros le agradecemos y tenemos algo para ella Leo así es el gobierno de Baja California Sur y la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología el COSID otorga el siguiente reconocimiento a la maestra en ciencias Teresa de Jesús Barriga Ramírez por la plática de Mujeres a la Ciencia pláticas científicas le agradecemos mucho maestra por su participación y a todos ustedes por habernos acompañado estén pendientes de todas las actividades que realizamos y si quieren que invitemos a alguien con gusto recibimos sus comentarios y observaciones hasta pronto sí muchas gracias gracias